Se ven bien. Entre los dos, muy cerca de lleno en la lucha también por ese segundo lugar está Caníbal en el quinto a dos. Está colocado en la baranda Boldaro, seguido de Vidovia. El último puesto es The Looking At Me que corre a unos seis cuerpos del puntero. Entrando a la recta de las cuadras, 25-84 el primer parcial. Sigue dominando Gato Guapo, tiene dos cuerpos. Espectacular Truce en el segundo a medio. En el tercero Little Masi, en el cuarto a medio. Adelanta adentro Boldaro a medio en el quinto. A la parte de afuera se acerca Vidovia. Luego está el ejemplar Looking At Me, más atrás. Último ha quedado Caníbal en los 800 metros. Media milla en 51-29. Gato Guapo pierde terreno. A la parte de afuera, Vidovia lo está igualando y pasa a dominar. Cuando se acercan a los 600 metros finales, Vidovia domina por un cuerpo claro. Gato Guapo al segundo a medio. Boldaro viene metiéndose en la baranda buscando el segundo lugar. En el cuarto a dos. Espectacular Truce seguido de Little Masi con Looking At Me. Último Caníbal. 400 metros para el final. Vidovia domina por un cuerpo. Boldaro es la amenaza en la baranda. Cuando terminan de girar la curva y entran ya. A la recta final se están emparejando afuera. Vidovia mantiene cabeza al frente ahora. Boldaro insiste adentro en el segundo a 200 metros. Sigue la contienda. Ambos jinetes al máximo. Vidovia pescueso. Boldaro ataca en los últimos 100 metros. Boldaro ya se lastimó. En los 50, Vidovia se despega. Va a ganar Vidovia fácil por no menos de 10 cuerpos sobre la lucha aquí para el segundo. Que es entre los ejemplares Little Masi y Gato Guapo. Cuarto llega Looking At Me. Luego termina Caníbal y último espectáculo. El Truce no rindió carrera. El ejemplar Boldaro. El El Gracias por ver el video.